Consultar si un vehículo registra orden de captura es uno de los temas que preocupa a muchas personas en diferentes situaciones de los cuales la más común es para darnos esa seguridad que el vehículo que estamos por comprar está todo en regla pero sobre todo que no tendremos ningún problema a futuro si estás en esta situación o en cualquier otra similar en la cual necesitas de manera urgente saber si un vehículo está robado encontrás el vídeo correcto ya que hoy te voy a enseñar paso a paso cómo podrás obtener esta información de manera gratuita pero no solo eso también te daré dos tips súper importantes los cuales te permitirán confirmar de manera 100% segura si el vehículo que vas a consultar es robado así que sin más empecemos lo primero que tenemos que hacer es irnos al buscador y escribir google.com y le damos enter esperamos que cargue unos segundos y nos aparecerá este casillero en blanco en el cual escribiremos consulta vehicular sunar esta búsqueda como podemos ver nos arrojará muchísimos resultados de los cuales únicamente nos centraremos en el primero de ellos y verificamos que la página la cual nos va a derivar tenga este enlace ya que este portal nos brinda este servicio de consulta por placa de manera gratuita que es justamente lo que nosotros estamos buscando así que le damos clic y nos llevará hasta el portal oficial de registro vehicular en el cual como alcanzamos a ver nos indica que esta página nos permitirá tener acceso a ciertas características de un determinado vehículo que haya sido previamente registrado es decir previamente inscrito así que le damos clic en el botón rojo que dice ingresar y este nos llevará hasta la página de consulta vehicular en donde nos pedirá que ingresemos la placa que vamos a consultar recuerda que esta debe ir sin guiones ni espacios en blanco luego ingresamos en el segundo casillero el código captcha que se encuentra en esta imagen la cual en caso no llegues a ver claramente das clic en este enlace que dice refrescar código y automáticamente te mostrará una codificación un poco más clara que la anterior la cual vas a transcribirle en este recuadro tal como se muestra en la imagen y ya habiendo ingresado este código junto a la placa le das clic al botón de buscar el cual te mostrará luego de unos segundos toda la información completa relacionada a la placa que acabamos de consultar dentro de la cual en el campo que dice anotaciones si la placa que acabas de consultar estuviese solicitada por robo te aparecerá lo siguiente anotación de robo vigente caso contrario y la placa del vehículo que consultaste no estuviese robado te aparecerá la palabra ninguna en el campo de anotaciones la cual obviamente hace referencia que dicho vehículo no tiene ninguna anotación en su ficha registral sin embargo considero que es muy importante que tengas en cuenta y es nuestro primer consejo que una consulta por la placa de un vehículo no es la forma más segura para que tú puedas saber si dicho vehículo está o no está robado ya que cambiarle la placa a un vehículo que recién ha sido robado es el paso más fácil y lo primero que la mayoría hace y digo mayoría porque si he visto algunos casos en los cuales te llegan a vender estos vehículos robados con su misma placa ya que muchas personas desconocen la información que hoy acabamos de ver y compran estos vehículos sin tener la más mínima idea del problema en el que se están metiendo y justamente para evitar este tipo de problema que incluso te puede llevar hasta ser detenido te recomiendo como segundo consejo no comprar ningún vehículo sin previamente acercarte a una dependencia policial ya que ellos harán la misma consulta que acabamos de aprender la cual por cierto es la primera alternativa que todos debemos usar ya que es gratuita y la puedes hacer por tu propia cuenta sino también que la policía consultará en su propia base de datos y además te orientarán para que realices una verificación o una inspección física del vehículo ya que podría darse el caso que dicha placa que estás consultando no le corresponde a ese vehículo o en el peor de los casos que puede ser un vehículo clonado si deseas conocer un poco más sobre este apasionante mundo de la identificación vehicular y convertirte en un asesor de vehículos puedes seguir nuestro curso de identificación vehicular cuyo link te lo dejaremos en la descripción y en el primer comentario de este video si te ha gustado no olvides darle like y si deseas seguir recibiendo más contenido como este puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube totalmente gratis dándole clic al botón de suscribirse y activando la campanita de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos un nuevo video soy Víctor Vite, ha sido un placer y nos vemos hasta el próximo video